Solo soy yo quien quiere verte Solo soy yo quien desea tenerte Mi corazón explota cada día No puedo seguir con esta fantasía Vas a ser al lado mío y no me ves Necesito tenerte aquí a mi lado Pero no me ves, no me oyes Es pura fantasía, es pura mentira Nos juntamos con amigos en común y así me ves Solo tienes ojos para el trato de hacerme a ti Y no logro reacción, es pura ficción Mírame, soy de aquí Mírame, yo soy de ti Mírame, ya no lo puedo resistir Mírame que me muevo por ti Solo soy yo quien quiere verte Solo soy yo quien desea tenerte Mi corazón explota cada día No puedo seguir con esta fantasía Pasas al lado mío y no me ves Necesito tenerte aquí a mi lado Pero no me ves, no me ves, no me oyes Es pura fantasía, es pura mentira Nos juntamos con amigos en común y así me ves Solo tienes ojos para el trato de ver De hacerme a ti Y no logro reacción, es pura ficción Mírame, soy de aquí Mírame, yo soy de ti Mírame, ya no lo puedo resistir Mírame que me muevo por ti Mírame que me muevo por ti Nos juntamos con amigos en común y así me ves Solo tienes ojos para el trato de ver De hacerme a ti Y no logro reacción, es pura ficción